Me pareces muy seguro. ¿Lo has comprobado? Pues no, señor. Creí que era una broma. Como Quasimeu o Pichus Magnificus. ¿Qué tiene de gracioso Pichus Magnificus? Es un nombre de chiste, señor. Yo tengo un gran amigo en Roma llamado Pichus Magnificus. ¡Silencio! ¡Qué insolencia es esta! Ahora, acabarás en la escuela de gladiadores como no mejores tu comportamiento. Puedo irme ya, señor. Verás cuando Pichus Magnificus se entrega de esto. ¡Guardias! ¡Arrestadlo! Pero, señor, si solo... No, no, no. Quiero darle luchar con fiegas hambrientas esta semana. Sí, señor. Vamos, tú. No tolero que sería de mis amigos la vulgar soldadesca. ¿Alguien más tiene ganas de cachondeo? ¿Cuándo hablo de mí, amigo? Pichus. ¿Magnificus? A ver, a ver, tú. ¿Te parece... Inguisible? Oírme decir el nombre... Pichus... ¡Magnificus! Y además, está casado. ¿Sabéis cómo se llama ella? Se llama... Incontinencia. Incontinencia suma. ¡Silencio! ¿Pero qué es esto? ¡Esto es intolerable! ¡Os ordeno que os dejéis de reír, putos! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio la guardia! ¡Cógerle! ¡Cógerle! ¡Conéos de la risa y cogerle!